Tal parece que desde que es menor se escapa Fuma y bebe, a nada le teme Tiene claro que nadie va a venir a decirle Que hace y eso a mí me tiene loco Ella, mala, mala, yo más loco Por ella, eso a mí me importa poco Ella, mala, mala, yo más loco Por tenerla Rebelde por naturaleza Parece que sí, pero no se deja Por relaciones ya no se estresa Y el amor ya no le interesa Pequeña pero peligrosa Está medio loca Y todos los parties se los bailan y se los gozan Es independiente y pierde los modales Le ofrece unos tragos pa' que no le vaya Poquito a poquito es que yo le trabajo Tomo otro poquito y vámonos hasta abajo Gente, yo sé que te coge la vida de relajo Es pa' enamorarnos y vámonos hasta abajo, ma' Tiene claro que nadie va a venir a decirle que hace Que hace y eso a mí me tiene loco Ella, mala, mala, yo más loco Por ella, eso a mí me importa poco Ella, mala, mala, yo más loco Por tenerla Ya tu pasado a mí no me interesa Pa' lo que nace doblado no endereza La churibala es más de lo que pesa Mira su cara es travieso Ella aprende y se arrebata En la disco es la que mata Baila, baila como diablo Sobre más de lo que habla Cuando va a dar tabla Ella aprende y se arrebata En la disco es la que mata Baila, baila como diablo Sobre más de lo que habla Cuando va a dar tabla Tal parece que Desde que es menor se escapa Puma y bebe De nada le teme Tiene claro que Nadie va a venir a decirle que hace Y eso a mí me tiene loco Ella, mala, mala, yo más loco Por ella, eso a mí me importa poco Ella, mala, mala, yo más loco Por tenerla Este party se arrebata Los seguimos hasta mañana Este party se arrebata Los seguimos hasta mañana Este party se arrebata Los seguimos hasta mañana Este party se arrebata Los seguimos hasta mañana